Tras 24 años a la espera de soluciones para descontaminar los terrenos de Londón, tan solo faltaba el informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear para que, según acordaron vecinos y comunidad autónoma, la Dirección General de Medio Ambiente diera luz verde al plan de remediación de ECRO, pero ahora no hay acuerdo entre las administraciones. La sorpresa es que no les vale ahora el proyecto que se presentó de remediación. En 2020, después de cuatro años estudiándolo, dicen que no les vale. Con lo cual se contradice con lo que dice el Consejo de Seguridad Nuclear. Por eso a nosotros no nos cabe otra, aparte de manifestarnos, que poner una demanda penal, por la vía penal, a ver si así los responsables toman cartas. Porque aquí tan responsable es el Ayuntamiento de Cartagena por ser propietario de los terrenos, como la comunidad autónoma, que también es parte porque es la que tiene las competencias. Administraciones a las que han pedido partidas presupuestarias en reiteradas ocasiones sostienen. Estamos cansados y ya no nos queda otra que, aparte de manifestarnos, que lo haremos en cada pleno, hasta que se den soluciones, porque se han hecho mociones donde se ha propuesto, tanto a la Asamblea Regional de Murcia como al Ayuntamiento, que pongan partidas presupuestarias. Tampoco hay consenso entre los planes del consistorio de la ciudad portuaria, que opta por construir para revitalizar la zona con los vecinos, quienes aseguran que necesitan un gran parque. Pero el único objetivo que tiene este Ayuntamiento es que ahí se tiene que construir para el desarrollo de Cartagena. Y nosotros decimos que muy bien que en las parcelas que no estén contaminadas, pues que construyan, pero que hagan un proyecto para descontaminar eso y que hagan un gran parque para Cartagena, que lo necesita. E insisten en que seguirán manifestándose en los plenos municipales hasta que avalen el proyecto de limpieza de los suelos o les den otra alternativa.